Pues estamos muy orgullosos porque había reflejado el premio por el esfuerzo hecho durante casi 30 años que el año que viene cumple la empresa 30 años y estamos muy orgullosos de haber recibido este premio gracias al suplemento también por por hacer este tipo de eventos que a las empresas nos da una satisfacción bastante buena pues el evento de enclave como es el hotel alfonso 13 yo que soy sevillano para mí es excepcional y en la mesa hemos estado charlando con alguna empresa de aquí cerquita y bueno muy bien muy bien encantado de poder estar aquí